Estoy triste, y mis ojos no lloran, y no quiero los besos de nadie. Mi mirada serena se pierde en el fondo callado del parque. ¿Para qué de soñar en amores, si está oscura y lluviosa la tarde, y no vienen suspiros ni aromas en las rondas tranquilas del aire? Han sonado las horas dormidas. Está solo el inmenso paisaje. Ya se han ido los lentos rebaños. Flota el humo en los pobres hogares. Al cerrar mi ventana a la sombra, una estrella brilló en los cristales. Estoy triste. Mis ojos no lloran. Ya no quiero los besos de nadie. Soñaré con mi infancia. Es la hora de los niños dormidos. Mi madre me mecía en su tibio regazo al amor de sus ojos radiantes. Y al vibrar la amorosa campana de la ermita perdida en el valle, se entreabrían mis ojos rendidos al misterio sin luz de la tarde. Es la esquila. Ha sonado. La esquila ha sonado en la paz de los aires. Sus cadencias dan llanto a estos ojos que no quieren los besos de nadie. Que mis lágrimas corran. Ya hay flores. Ya hay fragancias y cantos. Si alguien ha soñado en mis besos, que venga de su plácido ensueño a besarme. Y mis lágrimas corren. No vienen. ¿Quién? ¿Quién irá por el triste paisaje? Solo suena en el largo silencio la campana que tocan los ángeles.